Es una poesía de amor de una enamorada a su amante y empieza así Danzo dentro de ti, siento la mia anima danzare dentro de ti La tuya voz interiore mi hará vivere oltre el limite de los deseos Te amaré como somos pensados, perderme y encontrarme en un alba solo nuestra Quiero decirle a la señora Signor Nieto, además que hace poco ha escrito un maravilloso libro Que es una historia de inmigración, se llama Noé, es su hermano Y de esa inmigración que llegó en los últimos años de la guerra Y fue la inmigración que le dio perfil a nuestro país País hecho por inmigrantes, es un libro maravilloso, lo tenemos en la biblioteca Y realmente es un trabajo excelente que ha hecho de la historia de su familia Y de los aportes que ha dado a nuestro país, la familia Simón Néstor Muchas gracias también por eso Aplausos Lo que yo quiero decirle a dar unas gracias a todos A los de la comisión, a los que vieron en el permiso del museo Y a la señora María Lizo Y también, ustedes saben que dentro del ambiente literario está de moda la palabra El disparador, ¿no es cierto? Es el disparador, el que da las ideas Y yo digo que María Lizo es el disparador de las ideas y de los hechos Porque a la idea le une la acción Y gracias a Cristina que supo interpretar lo que yo escribí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!